Yo llevaba, pues toda mi vida estuve trabajando en el área comercial y en empresas de tecnología. Hace 18 años entendí la importancia de poder generar ingresos adicionales y entendí la importancia del apalancamiento con la industria de las redes de mercadeo. Es una forma más de llegar a, de las empresas a promocionar un producto, pero nada mejor que el voz a voz y la recomendación. Y hemos encontrado todos que el sistema de redes de mercadeo realmente nos da un apalancamiento impresionante. Y hace tres años ya he decidido trabajar de una forma más directa, solamente dedicada tiempo completo a esta industria. Y en especial hace más de año y medio, un poco más de año y medio, ya conozco esta increíble compañía que definitivamente marca un diferencial importante contra otros proyectos, ofertas que nos puedan hacer en el mercado. Entonces, pues ¿cómo me veo? Pues me veo ya dentro de poco comenzando a recibir unos ingresos pasivos bien interesantes. El hecho de que hayamos aprovechado el lanzamiento del programa CryptoUnit en marzo del año pasado, pues nos ha dado una ventaja importante. Y pues obviamente tener la tranquilidad de lo que son los ingresos pasivos y poder de aquí en adelante, pues enfocarse, pues tanto en apoyar el equipo, nuevas personas que crezcan, como también tener el tiempo para dedicarlo a otro tipo de actividades que tengan que ver con el propósito también. Entonces, estoy muy feliz de estar en esta compañía y muchas gracias por la invitación en este día. Bueno, excelente, excelente Claudia. Gracias de veras por esa experiencia que has tenido, ¿no? Y la verdad, pues lo que realmente estás en este caso, de alguna forma, pues cosechando, ¿no? Con esta oportunidad tan grande, Claudia. De veras, es un honor conocer. Bueno, Claudia, tenemos acá muchos saludos de nuestros amigos a través del chat. Nos dicen, nos saluda Flor Domínguez desde Aguaitía, Perú. Bueno, Claudia, para ti, igual. También tenemos a nuestro amigo Uriel Pérez desde Costa Rica, también el socio. También tenemos a Freddy Mendoza desde Lima, Perú, Villamaría. Y también tenemos, en este caso, otra vez sus saludos de nuestra amiga Florcita. Bueno, dice, es la tercera vez en este caso. Bueno, también te demandas muchos saludos a cada parte de Flor, desde Aguaitía también, igual. Y Eddie Arangurín desde Villa María, Lima, Perú. Bueno, entre otros. Bueno, Claudia, es un honor veras tenerte en la sala y te damos, pues, la sala para que nos puedas presentar como siempre lo haces de una manera profesional. Así que queremos escucharte esa energía que siempre nos transmites. Claudia, así que compártenos. Gracias. Muchas gracias, mi querido Jesús. Bueno, bienvenidos todos. Vamos al grano. Lo que vinimos hoy a conocer esta estupenda oportunidad que nos presenta Dios en el camino, definitivamente. Estamos hablando que hoy queremos compartir la información de la Academia del Inversor Privado y cómo nosotros estamos ayudando a crear la nueva evolución económica del mundo. Crear la nueva evolución económica del mundo está enfocada a que todas las personas tengamos la oportunidad de participar en las empresas más rentables del mundo, hacernos copropietarios de las empresas que realmente nos pueden dar una mejor rentabilidad. Podemos también recibir educación financiera de alto valor para el manejo de nuestras finanzas personales, así mismo como conocer otros instrumentos, otras alternativas de participación en el sistema financiero. Bueno, como ya me presentaba, soy Claudia Montenegro. En este momento me encuentro en el rango de gerente de socios en el programa de consumidores de la ANEM, de la Nevolución Económica Mundial. Y también formo parte del Consejo de Liderazgo Local en Colombia, copropietario del portafolio de inversión global, aprendiendo la Academia del Inversor Privado. Formamos parte también de una comunidad de mujeres que se ha conformado dentro de nuestra comunidad, con el aval de nuestro CEO, y somos únicas. Todas las mujeres que todavía no estén por allí, pues también pueden vincularse para que puedan también recibir información de valor para sus vidas. Y bueno, ya les comenté un poco sobre lo que es mi trayectoria. Muchas gracias a ustedes por estar hoy acá. Como hablamos, estamos hoy invitándolos a conocer la misión de la compañía enfocada a crear esta nueva evolución, en donde la compañía pretende llegar mínimo al 15% de la población a nivel mundial, que todas las personas puedan venir a conocer esta gran oportunidad de participar, también de que puedan conocer cómo educarse en el ámbito financiero, en el ámbito de inversiones. Poder participar es una oportunidad única de conocer o ser propietario de las empresas más grandes del mundo. Nosotros, por tradición, siempre hemos escuchado que solamente los ricos millonarios son los que pueden acceder a tener acciones de las empresas más grandes. Justamente en la medida en que tú te dispones a conocer cuál es la alternativa que tenemos con la compañía, pues te vas a dar cuenta de cómo podemos acceder a este tipo de beneficios, cómo realmente podemos aumentar nuestro capital, cómo podemos ayudar a otras personas a que realmente tengan una alternativa incluyente de participación, de mejorar sus ingresos, porque nosotros estamos en el día a día en el afán de generar los ingresos para el día a día, pero pocas veces tenemos una oportunidad real donde tú puedas decir, puedo llegar a pensar en trabajar en un proyecto que me pueda representar, tener una tranquilidad financiera en ingresos pasivos y una jubilación en 4 o 5 años, algo real. Entonces, es lo que vamos hoy a compartirles, también comentarles que la compañía tiene más de 62 oficinas de representación en diferentes países y dentro de estas pues ya estamos en el proceso de lanzar nuestra oficina en Medellín, Colombia y en Perú, las primeras oficinas en América y Latinoamérica, que definitivamente vamos a sacar mucho provecho una vez que tengamos nuestras oficinas. El director de nuestra compañía es André Cobrato, él es un millonario ruso con más de 30 años de experiencia en el mundo de las inversiones, él es el creador de la comunidad de consumidores NEM, el creador de la Academia del Inversor Privado, el autor del programa Crypto Unit, ha sido reconocido como el mejor coach de negocios en desarrollo de la personalidad financiera y de inversión por la revista Melon Richie Finance Times en el 2018. Es presidente del Consejo de Inversión y Pacificador de Generales del Mundo por la Paz, la cual es una organización que también apoyamos y también tuvo otro reconocimiento en diciembre del año pasado por el gobierno de Rusia. El gobierno de Rusia, la Duma de Rusia, generó una enciclopedia llamada Gente de Nuestro Milenio. En esta enciclopedia ha plasmado las personas más influyentes del milenio, del milenio, y André Cobrato ha sido seleccionado dentro de los 100 líderes más destacados de Rusia. Entonces, acá estamos viendo de entrada que estamos hablando de una compañía que tiene una persona, una cara visible con una real experiencia, con una experiencia y no solamente eso, sino con realmente una figura de confiar, ¿cierto? Entonces, es importante cuando tú estás evaluando nuevas oportunidades que veas quién está detrás de la compañía, cuál es su bagaje y por qué podríamos confiar en esta persona. Hay algo bien importante para que nosotros analicemos y es nuestro nivel de alfabetización financiera. Hay un estudio que se ha hecho por diferentes países del mundo en donde se revisa qué tanto las personas tienen un adecuado nivel financiero y nos encontramos, por ejemplo, que en Colombia estamos entre un 31 y un 40% de las personas que podemos tener cierto nivel o un adecuado nivel de educación financiera. Vemos del lado de Latinoamérica también, en el lado de Perú del 21 al 30% y solamente por allí países escandinavos altos o de repente Canadá, Australia pueden estar entre más del 60%. Entonces, esto nos muestra que es algo donde sí hay mucho por trabajar porque lo ideal es que nosotros hubiéramos tenido una educación financiera desde nuestra infancia o desde el colegio. Algo tan básico como es la cultura del ahorro. ¿Qué pasaría si tú analizaras en este momento de todo lo que tú has ganado, has generado en ingresos, en tu actividad laboral, durante todos estos años hubieras ahorrado el 10%? Si tú hicieras un número así por encimita, creo que muchos se sorprenderían del dinero o el capital que ustedes podrían tener. Y además, si ese capital lo hubiéramos colocado en algún sistema financiero que nos hubiera generado una rentabilidad, un ingreso pasivo o un ingreso por interés compuesto, ¡guau! Hubiéramos tenido aquí algo sorprendente. Entonces, es importante nosotros entender que muchas de las veces nosotros tradicionalmente creemos que nuestra única alternativa de ingresos es conseguir un empleo. Y es una bendición conseguir un empleo con las condiciones adecuadas, con una estabilidad, con el ingreso que te mereces, ¿cierto? Pero en la realidad es que estás vendiendo tiempo por dinero y no tienes como la estabilidad. Y si solamente tienes un ingreso, una fuente de ingresos, pues estás con un riesgo muy alto. Creo que ya todo lo que hemos vivido durante este año ha hecho que muchas personas se pongan a reflexionar en cuáles son esas otras alternativas de ingreso que pueden generar. Y qué es lo que la persona, si no tiene una cultura financiera, hace. De repente, lo primero que piensa es ¿qué negocio abro? Pero igual ya ni siquiera esto puede ser o garantizarte algo con un ingreso estable porque ya también hay restricciones. Puedes pensar en vender algún producto, ¿sí? ¿Qué tanto te puede aliviar este tipo de alternativas? Mientras que si tú te educas en el campo financiero y conoces otros instrumentos, pues vas a tener realmente unas alternativas que te den una mayor proyección. La Academia del Inversor Privado fue fundada en el 2011 después de más de 30 años de experiencia de Andrei Koratok. En esta Academia ya han pasado más de 1.300.000 personas de más de 176 países. Acá tenemos la posibilidad de recibir conocimiento para nuestro crecimiento personal y financiero. Podemos aprender cuáles son aquellas herramientas que nos permiten crear una cartera de inversiones. O sea, poder invertir en diferentes sectores económicos o diferentes empresas que nos permitan generar una valorización o poder generar un ingreso pasivo. Tenemos que en esta Academia los docentes son personas que tienen realmente experiencia en el mundo de las inversiones. No como muchas veces pasa a nivel de las universidades que los docentes que enseñan administración de empresas nunca han tenido una empresa, sino que realmente aquí estamos hablando de un aprendizaje basado en una experiencia real. Nuestra propuesta es que te eduques y que ganes. Es decir, tú vas a seleccionar algunos de los paquetes que podemos ofrecerte y acorde al paquete educativo que te ofrece diferentes programas vas a tener la posibilidad de recibir participación de un activo que te va a permitir ganar ingresos pasivos y participar como copropietario de este portafolio. Los paquetes educativos están divididos en cinco categorías. El EIP inicial o paquete de información educativa inicial que contiene tres cursos, los fundamentos de la inversión y las ocho reglas del inversor privado, los fundamentos de la capitalización y cómo puedes llevar un dólar a un millón de dólares. Si pudiéramos plasmar acá en el ahorro, en el interés compuesto, ¿cómo podríamos al cabo de tres o cinco años generar un millón de dólares? Los cinco niveles del inversionista y asimismo acorde a tu participación, a tu inversión en los programas, pues vas a adquirir mayor cantidad de estos. Entonces vemos estrategias de inversión, por acá también vamos a ver cómo crear una cartera de inversiones o por aquí cómo poder tener otros planes de jubilación alternativos. Ahora, cuando tú adquieres todos esos paquetes vas a recibir un activo, pero yo antes quiero compartirte qué es un security token. Seguramente ustedes han escuchado el término del IPO, la IPO es la Initial Public Offering, hace referencia a las acciones que se cotizan en bolsa. Claudia, ¿sí? Sí, tu internet está fallando, Claudia. ¿Será el mío? ¿Sí será el mío? ¿Todos me escuchan mal? Está bien, está bien, Claudia. Eres tú, eres tú el culpable. El internet no se corta más. Bueno, entonces, la Initial Public Offering estamos hablando de las empresas que cotizan en bolsa, entonces, todo lo que es Google, Amazon, todas estas empresas gigantes, esas son las IPO. Pero tenemos también otra alternativa que son las Initial Coin Offering, que son las criptomonedas, son los proyectos de criptomonedas. Hoy en día hay de 6.000 a 7.000 proyectos o criptomonedas como tal que han salido al mercado. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Muchos de ustedes han de conocer a Bitcoin. Hace más de 10 años, 11 años, salió Bitcoin. Al principio, ¿quién creyó en esto? Creo que muy pocos creímos que eso fuera a ser una realidad con todo lo que ha pasado en estos 10 años. Pero a esas personas que creyeron en lo que venía, que creyeron en que iba a surgir una nueva forma de hacer transacciones de manera descentralizada, hicieron una inversión de 200 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares y qué sorpresa a lo que ha pasado hoy en día donde cada Bitcoin tiene un valor de más de 13.000 dólares y ha llegado hace unos meses, hace unos años estuvo hasta 19.000 dólares. Entonces, como vemos, pues hay una fluctuación muy marcada con las criptomonedas, ¿verdad? Hay una proyección de que hay un crecimiento, pero no hay un respaldo real, no hay nada detrás, más allá de la comunidad que la use, más allá de las transacciones, transaccionalidad y comunidad son las que le dan el valor a la criptomoneda. Por eso también hay cualquier cantidad de criptomonedas que en realidad no han tenido ningún éxito y que en muchos casos para las personas le ha ocasionado pérdidas. O lo tienen allí, a ver si algún día crece ese valor y también han surgido sistemas Ponzi que prometen la Xcoin, Carrocoin, Xcoin, se inventan cualquier cantidad y muchos resultan ser también unos sistemas Ponzi que al cabo de plataformas que al cabo de unos seis meses, ocho meses, resulta que se cae la plataforma, la página, no hay nadie detrás de eso y se perdió el dinero. Ahora, en la combinación de lo que es tener la propiedad de una compañía, un activo real de inversión y lo que es un activo digital tenemos el Security Token. El Security Token es un activo digital que está basado en activos reales, en empresas reales de inversión y aquí pues te marca una diferencia bien importante. Ha surgido, bueno, ya desde hace unos años en realidad existe la Comisión de Valores de Estados Unidos o lo que es la Security Exchange Commission y esta Security Exchange Commission vigila todo este tema de valores incluido lo que son las criptomonedas y ellos pueden certificar cuando hay un token un activo digital que te representa acciones digitales o que te representa un activo basado en activos reales de inversión que son qué? Pues el portafolio que vamos a ver ahorita y tenemos el orgullo y también la felicidad de participarles que nosotros ya tenemos por parte de la Security Exchange Commission la certificación de que tenemos una World Crypto Unit como un Security Token que quiere decir que cada vez que tú tienes o por cada unidad que tú tienes de World Crypto Unit te representa una acción de participación en un portafolio que te voy a compartir cuando tú adquieres un programa de los que acabamos de mencionar te va a representar un bono en una participación una cantidad de participaciones o puntos de Crypto Unit estas Crypto Unit representan un token de intercambio técnico ahorita en pocos días vamos a salir al blockchain o nuestro blockchain ya va a ser lanzado oficialmente y vamos a poder cambiar cada Crypto Unit que tú tengas por una World Crypto Unit que va a ser nuestro Security Token que nos va a representar valorización constante de esas acciones más ingresos pasivos esos ingresos pasivos ¿de dónde vienen? pues vienen de la rentabilidad que da cada una de esas empresas de este portafolio también vamos a tener el lanzamiento de un token adicional que es la UNTB unidad técnica de blockchain que es requerida para el funcionamiento de la misma blockchain se va a minar este token y también vamos a poder generar una buena cantidad de UNTB que también nos van a representar una valorización bien interesante ya que cada una va a salir a un centavo de dólar y en el momento pues aquí es aquí es cuando te pones en lo que pasó con blockchain como pasó con Bitcoin y ¿qué tal si te pasa lo mismo con la UNTB? vas a comenzar a recibir por minería una cantidad de UNTBs que al cabo de un tiempo se te van a convertir en un muy buen capital que lo vas a poder intercambiar por dinero por dinero fiat y tenemos nuestra moneda estable la USD esta USD es la que nos va a representar nuestros bonos nuestras comisiones en nuestro back office y la vamos a poder intercambiar por cualquier tipo de divisa por dólar por euro por pesos por cualquiera nuestro programa CryptoUnit se lanzó en marzo del año pasado durante esos 14 meses se han invertido alrededor de 62 millones de dólares que nos han representado a hoy una valorización en nuestra cartera de inversiones en más de 477 millones de dólares estamos hablando que ha sido un portafolio anticrisis porque es un portafolio que es bien diversificado y también tiene una participación bien importante de lo que es el oro bueno entonces en la medida en que tú tienes mayor cantidad de CryptoUnit que vas a convertir en Security Token de World CryptoUnit que las vas a cambiar pues vas a tener una mayor participación en este portafolio este portafolio como les mencionaba ha tenido un crecimiento de más del 765% esto es algo impresionante que se ve solamente al cabo de 18 meses 18 19 meses tener una valorización en más de 477 millones de dólares fíjense la importancia de la diversificación acá tenemos dentro del portafolio el transporte ecológico de nueva generación de hecho este fue el primer proyecto de crowd investing que lanzó Andrey en el 2014 vino esta compañía se conoció esta compañía que requería un capital para crear su parque ecotecnológico donde se pudiera hacer las demostraciones y efectivamente comenzar a desarrollar este proyecto del transporte y efectivamente se recaudan 200 millones de dólares se crea el ecoparque tecnológico en Bielorrusia y por allí muchos de nuestros líderes han estado en este parque tecnológico el año pasado en el ecofez de agosto y conocieron la realidad de esta compañía donde tenemos transporte cabinas que van a más de 150 kilómetros por hora o el tren bala que va a más de 500 kilómetros por hora este proyecto de hecho está o esta compañía de hecho ya está implementando el otro parque tecnológico de demostraciones en Emiratos Árabes donde hay una muy buena cantidad de proyectos que se están implementando allí allí van a ser tres fases para implementación ya se encuentran en la fase dos y viene el resto de las compañías de nuestro portafolio que se comenzaron a sumar como les digo desde marzo del año pasado entonces en la medida que cada uno de nosotros invirtió en un paquete educativo el 40% se destinó a la compra de más activos de este portafolio en el transcurso de todos estos meses que ha pasado pues que tenemos una participación bien importante en reservas de oro el oro de hecho nos está representando un 78% de participación del portafolio eso hace que nos dé una estabilidad y una proyección de crecimiento importante porque el oro este año ha llegado a alcanzar valores históricos de más de 2 mil dólares cada onza y viene una proyección para el próximo año de más de 3 mil dólares tenemos la industria del cine donde tenemos un proyecto allí en gestación que es el superhéroe asiático el primer superhéroe asiático dragon man tenemos la fábrica de basalto la producción de basalto un componente que se puede transformar en un material mucho más amigable para el planeta que se puede reutilizar y tiene infinidad de usos donde tú puedes ver en tu casa donde mires vas a tener seguramente muchos productos que pueden tener este material como por ejemplo hacer para lo que es construcción de muebles lo que es el transporte las aeronaves al espacio textiles infinidad de usos tenemos los dobles digitales que de hecho es otra alternativa que tenemos nosotros para aprovechar esta tecnología basada en inteligencia artificial permite aumentar nuestra base de contactos en nuestras redes sociales y también viene un segundo módulo en pocos días o pocas semanas que va a ser la creación de nuestro doble digital y esto que significa pues que tenemos allí una fuerza comercial trabajando para nosotros con esta tecnología generando oportunidades llegando a más contactos en cualquier parte del mundo y haciendo o generando conversaciones de negocio tenemos la producción de diamantes que también es una industria bien importante en donde se pueden generar diamantes al cabo de 5 a 7 días por la incubación del grafito ahora volviendo al tema de nuestros programas educativos cuáles son esos programas en los que en los que podemos participar entonces elegimos acorde a lo que vimos en las dos láminas atrás y vemos que tenemos el paquete de información educativa inicial desde 50 unit la unit nos representa dólares un dólar en nuestro caso por cada unit y te va a dar 167 participaciones de Crypto Unit tenemos el paquete de 250 el de 1000 que ya te permite de hecho pagarlo también por cuotas en 10 cuotas de 100 dólares te da 5000 participaciones de Crypto Unit hasta el paquete de 10 mil que te da 76 mil 1923 en este momento estimados amigos y personas invitadas es importante que ustedes puedan evaluar la posibilidad de adquirir el paquete que les represente una mayor participación de Crypto Unit porque este momento en el que nos encontramos haz de cuenta que es la siembra perfecta que tú puedes hacer donde tú puedes decir puedo tomar la decisión de que voy a tener una jubilación al cabo de 3 o 5 años dependiendo de tu participación en Crypto Unit porque dependiendo de este paquete que tú tengas pues vas a recibir los bonos de rentabilidad o los dividendos del portafolio cuando el valor de nuestra Crypto Unit se encuentre alrededor de 100 dólares te podría estar representando en dividendos un valor de un dólar por cada Crypto Unit que tengas entonces pues que vas a querer tú quedarte con el paquete más pequeño que te genere 167 dólares en dividendos o que te genere 5 mil dólares en dividendos o 76 mil dólares en dividendos y en esta medida como va a ser un proceso creciente de evolución del valor de nuestros dividendos pues entre mayor cantidad de Crypto Unit tengas o de World Crypto Unit que en realidad es la que te va a dar estos dividendos pues más pronto van a ser más significativos para ti estos ingresos pasivos entonces si yo tengo la oportunidad que ya tenemos ahorita por pocos días porque ya no vamos a tener esta facilidad de pagar por cuotas tú vas a poder por ejemplo hacer 400 dólares mensuales por 10 meses o mil dólares mensuales por 10 meses o 100 dólares por 10 meses y poder acceder a reservar la mayor cantidad de Crypto Unit en poco tiempo vamos a tener un alza en el valor de la Crypto Unit y definitivamente no vamos a tener ya esta opción de adquirirlos por paquetes vamos a salir a un exchange público y ya no vamos a tener estas facilidades y ya vamos a tener que comprar al valor público que se encuentre vamos a ver un ejemplo acá de valorización de estas acciones que tú recibes si tú hiciste el paquete de mil dólares pues vas a recibir 5 mil participaciones de Crypto Unit que te van a representar que cada una te salió a 20 centavos de dólar cuando estemos a 2 dólares en un estimado conservador que se hace el próximo año pues ya vas a tener una valorización en 10 mil dólares cuando estemos hacia 20 dólares que puede ser al cabo de 2 o 3 años pues vas a tener ya una valorización en 100 mil dólares cuando nos encontremos entre la fase 3 y la fase 4 nos encontramos ahorita en la fase 2 etapa 4 les voy contando pero cuando nos encontremos en la fase entre la fase 3 y la fase 4 vas a ver que vamos a estar llegando a un valor de más de mil dólares y te puede estar representando más de 6 millones de dólares dime en qué tipo de inversión hoy tú puedes participar con un valor de mil dólares que te pueda dar alguna esperanza de llegar así sea a medio millón de dólares así sea medio millón de dólares qué inversión hoy en día te puede representar algo así ahora fíjate si hicieras el paquete de 4 mil donde te saldrían más económicas te saldrían a 14 centavos porque recibirías más de 26 mil y así mismo pues fíjate que en 2-3 años te podría representar medio millón de dólares en valorización de esas cripto units que recibiste bueno ahora te quiero participar también una alternativa adicional para que tú puedas generar ingresos inmediatos también por medio del plan de referidos antes quiero contarte cuál es la diferencia entre un sistema de red de marketing tradicional en el que tú o muchos de ustedes seguramente han participado estuvimos compartiendo algún producto en especial productos orientados hacia la salud productos orientados hacia la higiene bueno no sé cantidad de cosas y también creaste una estructura ¿cierto? pero resulta que te conquistaron de otra compañía te conquistaron en la NEM te conquistaron en el programa Crypto Unit y ya no haces ese proyecto que estás ganando hoy en día de todo lo que trabajaste acá de toda esa estructura que trabajaste acá nosotros somos copropietarios en el sistema de multilevel crowd investing un sistema de participación colectiva a nivel de inversión por lo tanto tú recibes los paquetes educativos recibes como bono participación de Crypto Unit y la Crypto Unit al convertirla en World Crypto Unit te permite ser copropietario del portafolio de inversión que acabamos de hablar quiere decir que vas a recibir valorización de por vida e ingresos pasivos de por vida al alza ¿vale? ahora también tienes la opción de compartirlo a otras personas si lo vemos desde el punto de vista de red pues igual vas a acceder a los paquetes educativos puedes hacer un trabajo desde casa manejando tu propio tiempo tener posibilidades de ingresos ilimitados conforme a tu actividad a tu trabajo a tu apoyo en tu equipo y puedes generar más de un millón de dólares en todo lo que puedes generar aquí en comisiones y también en el plan de carrera a nivel de inversiones igualmente pues recibes toda esta capacitación en consultoría de inversiones puedes participar con todos estos instrumentos poder conocer cómo puedes aumentar tu capital gestión de activos y también como vimos en esa valorización de la Crypto Unit y la World Crypto Unit pues vas a tener la posibilidad de llegar a más de un millón de dólares en activos acorde a la decisión que estés tomando en nuestro plan de referidos tenemos la posibilidad de que ingresas inicialmente con el rango de socio y ganas de los tres primeros niveles de profundidad cuando llegas al rango agente que lo haces cuando has hecho una inversión mínima acumulada de 200 dólares y has invitado a dos personas directas a que hagan 200 dólares mínimo pues vas a subir al rango agente y ganas ya con un nivel 2 y el nivel 3 mayor comisión y se te abre el nivel cuarto ideal pues que en este mismo trabajo que haces tengas cuatro agentes entonces tú invitaste a cuatro personas de las cuales dos se calificaron como agente y las otras dos hicieron su trabajo en equipo y de repente debajo de ellos también hay otros que calificaron como agente pues llegas al rango de consultor y si has aumentado tu inversión a 500 dólares en total y acumulado pues efectivamente calificas a este rango y ganas de todos los niveles de profundidad acá podemos ver que en la medida en que tú haces carrera en la compañía este nivel sexto en adelante te va a dar una comisión cada vez más alta tenemos también el acceso y la participación al club VIP que nos beneficia en tener un descuento en otros programas de la academia como puede ser el genio de finanzas como puede ser el master profit y otros programas que vendrán con la compañía cuando hay descuentos en los paquetes también estás pagando el club VIP que para las personas que recién inician les significa 10 dólares vas a poder acceder a estos beneficios y bueno contarles que ahorita como les mencionaba una vez salgamos al blockchain y también que tengamos la salida al exchange a la venta pública pues van a venir los inversionistas más grandes que conocen lo que es invertir en activos reales de inversión y van a venir seguramente a adquirir buenos volúmenes de nuestras world crypto unit y en ese momento nosotros ya no vamos a tener las facilidades que tenemos ahora de poder adquirir paquetes educativos con el beneficio de recibir crypto unit si se van a seguir ofreciendo los paquetes educativos pero ya no tendrán como beneficio los bonos de crypto unit que te permiten llegar hasta la participación del portafolio así que es un momento importante que tenemos ahorita estamos en una cuenta regresiva para aprovechar para que tú puedas trabajar en realmente tener una siembra que te permita recoger los mejores frutos en lo que son los ingresos pasivos de la compañía para convertirte entonces en socio tú lo que debes hacer es hablar con la persona que te invita que te dé tu enlace eso enlace referido puedes elegir el paquete educativo que más se acomoda a ti también te puedes registrar gratis si tú eres una persona que tiene una visión de negocio de crecimiento y quieres llevar esta oportunidad a otras personas pues puedes ganar inmediatamente comisiones que te permiten apalancarte para tener un mejor paquete puedes participar del VIP club puedes desarrollar este negocio y acceder a los bonos que nos ofrece la compañía finalmente quiero compartirles que tenemos una oportunidad gigante ahorita y es que tenemos la posibilidad de acceder un entrenamiento con el número uno en lo que es el entrenamiento en volverse profesional en las redes de mercadeo que es Eric World vamos a tener el beneficio de participar en este evento virtual que va a ser del 11 al 13 de diciembre hay unos paquetes especiales que estamos ofreciendo dentro de la compañía que te van a incluir en una capacitación exclusiva con Eric World solamente para los que adquieran esos paquetes para participar en este evento y este evento en especial con Eric World va a ser el próximo lunes 9 de noviembre de todo ese paquete que tenemos vamos a tener el beneficio también de recibir una cantidad de CryptoUnit por participar por adquirir este boleto y tienes un 20% de descuento realmente son muchos beneficios si tú compartes lo que es el beneficio participar en este evento con Eric World pues de hecho vas a poder ganar comisiones para que puedas también participar y comprar tu boleto entonces es un momento en el que podemos apalancarnos buscar personas de otras redes que les interese participar en el evento que lo adquieran y de una manera indirecta pues se pueden venir a ser socios de la compañía porque van a recibir ese beneficio en CryptoUnit finalmente comentarles y participarles que próximamente se tendrá el lanzamiento oficial de la marca de la compañía que es el nuevo nombre Evo Rich enfocado a la evolución y riqueza el cual está cubriendo todo nuestro holding de compañías donde vemos lo que hablamos hoy la academia del inversor privado el programa CryptoUnit hablamos un poco de los dobles digitales también viene justamente este viernes tenemos el lanzamiento para Colombia y creo que para Latinoamérica de lo que es la aplicación UGAIN que es una aplicación enfocada a todo lo que son comercios de consumo masivo para fidelización de clientes vamos a tener también el lanzamiento de franquicias de comidas de la compañía con un modelo donde vamos a llevar cuatro tipos de alimentos sushi wok pizza hamburguesa y allí mismo vamos a poder tener la posibilidad de educarnos a nivel financiero y ofrecer nuestra oportunidad de negocio y próximamente vendrá otra línea de negocio que va a ser un tema orientado hacia las pólizas jurídicas y de seguros tenemos enfrente nuestro una puerta en la que tú puedes elegir si tomas esa manija y la abres y vas a ver una oportunidad gigante para ti un cambio real y poder asegurarte realmente de lo que puedes tener en ingresos en mejorar tu capital tu estilo de vida una oportunidad con un respaldo real es tu decisión si tú abres esa puerta y si ingresas y participas para que realmente te puedas beneficiar so y sí y ajá yo